No, no, el balón no lo veo Ahí está mejor No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Venga, vamos! ¡Que salga, que salga, que escorne! ¡Venga, vamos, seguimos! ¡Venga, vamos, marquitos, pago en la puta! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la puerta! ¡Venga! 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 ¡Venga la puerta! ¡Venga la puerta! ¡Venga la puerta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Bernanti! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Kike! 41-58 ¡Vamos, Kike! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel!